Brothers Pie Rental, aquí está haciendo unos nopales con huevo, para aquellas personas que no conocen, comer tricol nopales con huevo, se los recomiendo en otros países, y aquellos mexicanos que no se olviden de comer comida mexicana, pobre pero sabrosa, aquí estamos en el condado de Orange. Brothers Pie Rental tiene todo para sus fiestas, recuerden sillas, mesas, carpas, jumpers, manteles, tacos, todo lo que usted necesite para su evento.